Y de pronto te ves invadida por los audios de tus cercanos, sintiendo la obligación de reportarte ante tu familia, de responder al cómo estás de la tía abuela de Talcahuano con la que no hablabas hace tres años, haciendo esas videollamadas que tanto odiabas hacer y que ahora todo el mundo ama hacer, enterándote qué almorzara tu hermana en el sur, qué tareas para la casa le dieron al hijo de tu amiga de infancia, que a todo esto está gigante y ya no es la guagua que recordabas, pendiente de los avances de esa teleserie Kuma que contaba por tu abuela se vuelve mucho más estrafalaria y divertida, preguntando en el chat grupal a quién le toca comprar por el abuelo del 502, y sin darte cuenta estás compartiendo la receta de pan sin levadura y sin horno que encontraste en internet, y te pillas enviando audios que ya no son respuestas, sino genuino interés hacia quienes te rodean, y que ahora resultan ser mucho más complejos de lo que pensabas, y te sorprendes gratamente descubriendo un montón de realidades que antes no veías, y ya no sabes si de pronto la vida cotidiana se puso más interesante, o si siempre lo ha sido, y solo eras tú quien hasta antes que todo esto pasara resultaba ser una persona bastante como la mierda